¿Tiene usted entre 65 y 85 años de edad? ¿Cosa de buena salud en general? Miami Research Associates le pagará $20 por una corta cita de precalificación para estudios que ofrecen compensación de hasta $3,500. También se considerarán personas razonablemente sanas tomando medicamentos de una manera estable. Llámenos ahora mismo al 305-665-5151. Gracias por ver el video.